A la hora de desalas llegó el marido, casi que no cojo a Pablo y 20 de enero para que merren los ejemplares míos, porque este hombre mañana va de viaje, entonces si no lo logramos hoy, ya quién sabe cuándo. Pablo, cómo va la cascadora de este caballo, de este potro Luis W7, buenos días hermano, esos caballos están, uno va, qué cascos, sanos, qué más acá en la que tienen, todos los días mejorando, echando más cascadoras, reglame la lima, echando más cascadoras, sanitos del todo por todos los lados, qué bella eso, cascos sin hongos, sí o no, eso es el cuidado, y las camas que son muy importantes, eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Eso les estaba mirando ahora que aquí viven como unas reinas. Eso es lo que llamamos entre Pablo, que es para mí el mejor, no uno de los mejores, sino el mejor herrador, y uno que se preocupa por el bienestar equino, así es que tenemos que llevar los caballos hacia adelante. El tiempo que se pierde es muy poquito, porque uno tiene que ver para dónde va a meter un clavo, uno sabe que donde lo puso para allá se fue, por la macana que hay de casco, lo bueno que están y de todo. Estamos con la hija de bendecido por aventurero del cortijo, aquí la está rando Pablo, le quiero hacer una pregunta. Pablo, ¿qué es lo que más le crece al casco? Luis, es una pregunta muy bonita que todo el mundo hace, y que a todos nosotros los herradores nos confunde. Creemos que crece mal la pinza, otros dicen que crecen mal los talones, otros dicen, pero lo ideal es que el casco crece todo igual, porque el rodete coronario todo se despega todo parejo. Ah, o sea que todo parejo, todo. Crece parejo, sí señor. Y de esta van creciendo bonitos los cascos para su edad, ¿qué tiene? Que tiene 29 meses. Tremendo Luis, porque mira que suela la que tenés, para saber que estás por aquí en estas piedras, donde vos montas y de todo, mira todo ese crecimiento que están estos animalitos, ve, ve, de un mes de rabos, y ve, mira ese crecimiento que dan, ve. Sí, una belleza. Dicen que un caballo debe crecer un centímetro en el mes, lo que están logrando casi estos caballos tuyos, de crecer el centímetro en el mes, eso se corta para volver a clavar. Eso sí, qué bonito. Bueno, aquí con Pablo de excelente calidad, venga y compro de enorme a su mesa, vea papá, esta yegua, esta potranquita, hija de bendecido, por aventurero del cortío, ya hoy le culminamos el herrado, Pablo queda contento, ¿por qué Pablo? ¿Por qué? ¿Qué encontró en ella? Sí, esto es lo que le vengo diciendo, lo que empecé hoy a trabajar, veo un crecimiento muy bueno en estos caballos, los veo sano, lo que le pido a yo todo el mundo de los caballos, cuiden los cascos, cuiden los cascos, esos caballos de nosotros son porcelanas, son caballos de exposición, estos son caballos de exposición, ¿qué pasa con una porcelana si deja caer y se quiebra? No acabo valiendo nada, un caballo de estos se jode por los cascos y se perdió, entonces tenemos que estar encima de ellos limpiándolos, es un caballo de mucha ejecución, que trabajan muy rápido, muy de todo, hay que mantenerlo lo mejor, y cada que vengo aquí encuentro una cascadora que le hagan a uno de casa y seguir trabajando y trabajando con ellos. Me pregunto usted por el otro raro que tiene, que se emociona aquí y se queda todo el día emocionado cortando las bellezas de casco que usted tiene aquí. Sí, don Raúl, también gran persona, me pareció un equipo de trabajo demasiado bueno, y lo que más buscan ellos, erradores, ¿qué es? Lo que nos están atacando a todo ahora tanto, 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 que es buscar el bienestar equino, y ellos sí tienen conciencia de que es bienestar equino, y eso es lo que ellos quieren buscar. En esta potranca ya encontró una talla más, ¿cierto? Empezamos con un 22, ¿por qué le empezamos a arrar a esta potranca? Porque no tenía crecimiento, nos estaba poniendo demasiado cuerpo, tenía demasiado cuerpo, y el casco era muy pequeño, entonces ellas se paran en cuatro dedos, y ya se está quedando muy pequeño el dedo. Empezamos a poner herradura, yo lo he dicho siempre que la herradura es lo que más sale a crecer el casco, en este momento ya tenemos una talla 4, ya vamos tomando, ya la llevaba tomando posesión de donde se debe parar, es bien cómoda. Eso es lo que es tener equipo de trabajo, herramienta y buena disposición. Gracias Pablo por lo que hicimos. Gracias señor. Gracias. 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 Gracias.